Ya mi zoológico abrió, voy corriendo a saludar A los tigres y jirafas, y a mil animales más Conmigo siempre van tres, mis amigos y mi hermano Allí están los chimpancés, que despiertan muy temprano Vamos todos muy valientes a ver a los elefantes ¿Qué animal es el siguiente? Esto es muy emocionante Vamos todos muy valientes a ver a los elefantes ¿Qué animal es el siguiente? Esto es muy emocionante Si el león se ve tristón, quiero saber la razón Y que comien los flamencos, camarones o alimento Y si también vienes tú, al zoológico de Zú Este día será increíble, súper hiperjambulite Vamos todos muy valientes a ver a los elefantes ¿Qué animal es el siguiente? Esto es muy emocionante Vamos todos muy valientes a ver a los elefantes ¿Qué animal es el siguiente? Esto es muy emocionante ¡El zoológico de Zú! Episodio de hoy La verdadera identidad De Mimi Diario de la investigadora Malú Caso, desaparición de manchas Una verdadera investigadora debe buscar en todas partes Es nuestro deber analizar a fondo cualquier elemento sospechoso Hola Malú, es la correspondencia del zoo Seguro la dejó el señor helado Sí, pero el cartero Ahora es rubio Vaya Y de cabello largo Bueno, veamos qué tenemos por aquí Factura Factura Propaganda de pomada para ser puyido de ornitorrinco Más facturas ¿Qué? Una carta del banco Albuquerque Para Miriam Albuquerque Pero, ¿quién es Miriam Albuquerque? No sé ¡Hola, niños! ¡Hola! Oye, Mimi ¿Sí? ¿Conoces alguna Miriam Albuquerque? ¿Yo? Yo no Es decir No puede ser ¿Por qué me preguntan eso? Ah, es que llegó una carta del banco Albuquerque para ella Ay, déjenme ver No, niños, fue un error Pero yo iré a devolverla al correo, ¿sí? Muchas gracias Qué bonito día, ¿verdad, Mimi? Hasta dan ganas de ser una planta para aprovechar más todo este sol Mimí está muy extraña Creo que nos oculta algo relacionado con esa carta misteriosa del banco Albuquerque Ay, ¿será que le debe dinero al banco? Miriam, al fin te encontré ¿Mamá? ¿Mamá? Entonces Mimi es Miriam Albuquerque ¿Cómo no se me ocurrió antes? Mamá, ¿qué estás haciendo aquí? Creo que estar 10 años alejadas es mucho tiempo Dale un abrazo a tu mamá Imaginé que responderías todas las cartas que te envié Mamá, estoy un poco ocupada Tengo que ir a alimentar a los rinocerontes Hablamos después, ¿sí? Sí ¿Adiós? Adiós, querida Disculpe, mamá de Mimi Vamos a hablar con ella Siéntase como en casa Vamos, Mimi, ¿puedes contarnos lo que te está pasando? Mi verdadero nombre es Miriam Albuquerque Ella es mi mamá, Valentina Albuquerque Dueña del banco más grande del mundo El banco Albuquerque Mi mamá siempre quiso que yo formara parte del negocio Y garantizar que la empresa quedara en la familia más de una generación Vaya, así que... ¿Eres rica, Mimi? ¿Súper ultramillonaria? Al cumplir 18 años, mamá me inscribió en la facultad de economía Para que pudiera prepararme para el negocio Pero yo no quería De hecho, nunca me preguntó qué opinaba yo Entonces decidí dejar todo Perseguir mi verdadero sueño Ser bióloga y cuidar a los animales Pero mi mamá no entendía mi decisión Y terminamos por distanciarnos Eso fue hace ya 10 años Pero tal vez el universo la haya traído para que arreglen las cosas Cierto Tu mamá estaba muy feliz de verte, Mimi Yo creo que no quiere estar lejos de ti ¿Pero por qué después de tantos años? Al menos habla con ella Será mejor para todos que estén en buenos términos Todos los mamíferos del zoológico van a festejarlo Está bien, chicos Hablaré con ella ¡Ay! Me encanta que las familias se reúnan Pero hay algo extraño en todo esto Si ella sabía que Mimi trabajaba en un zoológico ¿Por qué vino tan elegante? Parece que no planea quedarse mucho tiempo Ay, Malum, no exageres No todo tiene por qué ser un misterio Hija, todo este tiempo lejos una de la otra Me hizo darme cuenta de cuánta falta me haces No debimos habernos separado, Miriam Yo tampoco quería separarme, mamá Pero todo ese plan que tenías imaginado para mí No tenía que ver conmigo ¿Me entiendes? En ese entonces no entendía Pero hoy entiendo y respeto tus decisiones Ahora quiero conocer a la verdadera Miriam Cuidadora de mamíferos ¿Me darías otra oportunidad? Debo contestar Será rápido Está bien Jaime Te dije que no me llamaras aquí La gente va a sospechar Si se enteran que mi abogado está llamándome A toda hora Si todo está saliendo como lo planeamos Pronto te llamaré ¿Entonces la mamá de Mimi comenzó su banco de cero ¿Y hoy es millonaria? Exactamente Como sabes, hoy en día el Banco Albuquerque Es uno de los bancos más grandes del mundo Vaya Si fuera millonaria Compraría ruedas nuevas para mi patineta O mejor Compraría millones de patinetas nuevas Si yo fuera millonario Abriría mi propio restaurante No, mejor Una escuela culinaria Ah Si yo fuera millonaria Abriría una escuela de patinaje ¿Saben qué creo? Que son muy pequeños Y que tienen mucho tiempo libre Eso es lo que creo ¿Es decir que no cree? Que somos capaces de volvernos millonarios ¿O no? Si abrimos nuestro propio negocio Verá que sí somos capaces Sí, pero ¿de qué? Abrir un banco ha de ser muy difícil ¿O no? ¿Qué tal un puesto de comida? ¿A todos les gusta comer? Un puesto de comida y de limonada Sí, conozco la mejor receta de limonada que hay Sí, conozco la mejor receta de limonada que hay Ella es la jirafa Mel, uno de los animales más listos del zoológico. Mucho gusto, Mel. Le encanta comer ceiba. ¿Ah, sí? Pero últimamente ha andado un poco triste. ¿Por qué? Su hijo Manchas desapareció. Ya lleva mucho tiempo lejos de él. Yo sé cómo te sientes, Mel. ¿Te gustaría alimentarla? Ay, no sé. Inténsalo. Yo sé que le va a gustar. Hazlo. Dáselo. Eso. Ay. Es fuerte. Oye, Malú, no encontré nada sospechoso acerca de la señora Valentina. Su vida es exactamente como Mimi nos contó. Bueno, es millonaria y es dueña de un banco. Espera, ¿qué es eso de ahí? Valentina Albuquerque, heredera del Banco Albuquerque, busca soluciones para controlar la crisis en su imperio. Podría ser el secreto que buscamos. Para estar seguros, tenemos que investigar. Bocadillas y limonadas, Tete y Kiko. Vengan a conocer el puesto más sabroso del zoológico. Por lo visto, ustedes no escucharon nada de lo que dije. Señor helado, creo que cambiará de parecer cuando haya probado nuestro sándwich de berenjena con pepinillo. Berenjena con pepinillo, pero si ese es mi sándwich favorito. Aquí tiene buen cliente. Sí, gracias. Y va acompañada con una rica limonada. Ah, limonada. Está exquisito. Perfecto. Quiero todo. Quiero todos. Envuelvan todos los jugos y todos los sándwiches. Me los llevo. Voy a llevarme todo. También voy a querer ese y ese. Perfecto. ¡Felicidades, chicos! ¡Los espera un futuro brillante! Voy a comerme todo esto. ¡Funcionó! ¡Nos estamos volviendo millonarios! ¡Sí! Ahora vayamos a preparar más sándwiches y limonada para poder vender más. ¡Vamos! ¿Y los limones? Están en una canasta grande. ¡Ahí! ¡Ay, no! ¡Oh, no! Solo quedan dos limones. Ya cosechamos todos los del huerto del zoo. Creo que tendremos que comprar más con nuestro dinero. ¿Qué? ¿El dinero que tanto nos costó ganar? No. Sería un desperdicio. ¿Y qué haremos para preparar más limonada? Si le ponemos mucha agua y mucho hielo, podemos preparar 10 litros de limonada. ¡Con dos limones! Pero va a quedar muy simple. Ni se le podrá llamar limonada. ¿Por qué no? Solo diremos que es una limonada gourmet. Tete, eso no está bien. No podemos engañar a nuestros clientes. Oye, Kiko. Si no quieres hacerte millonario, déjame hacer todo a mi sol, ¿está bien? Aquí, una vez a la semana, baño a Teresita, nuestra elefanta africana. ¡Qué bonita! Hija, ¿recuerdas la primera vez que te llevé a ver un elefante en un safari en Botsuana? Tú querías acariciarlo de cualquier modo. Hasta hiciste un berrinche. Sí, me acuerdo. Y mira cómo son las cosas. Ahora puedo acariciar elefantes todos los días y hasta los baño. ¡Gracias! 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 Vaya, no bromeabas cuando dijiste que todo el día estabas ocupada en el zoológico. Sí, es muy cansado, pero se me va el tiempo rápido. Disfruto cada segundo. Ven, ahora vamos a descansar un poco. Pero aquí, así, entre los arbustos. Sí, mamá. Ven, vas a ver cómo te relajas estando en medio de la naturaleza. Sí, es agradable. Estoy disfrutando pasar el tiempo contigo. Ahora vuelvo. Discúlpame, hija. ¿Adelante? Sí, sospechoso entre los sospechosos. La señora Valentina reaccionó muy raro con su teléfono. ¿Qué llamada es que no puede contestar cerca de su hija? Verás que no quiere molestar a Mimi con su conversación. Silencio, viene para acá. La cámara. Descuida. El plan de regresar a Suiza con Miriam va bien, tal como lo habíamos pensado. Está muy apegada a mí. Sí, pero lo he estado pensando y decidí que no quiero seguir adelante con el plan. No puedo llevarme a mi hija de ese modo. Quedo fuera de nuestro trato. Mimí. Mimí. ¿Hola? ¿No han visto a mi mamá? Oigan, ¿qué son esas caras? Mimí. Creo que hay algo que debería saber. Descuida. El plan de regresar a Suiza con Miriam va bien, tal como lo habíamos pensado. Está muy apegada a mí. Ya está, Kiko. La limonada gourmet está lista. Pruébala. Sabe horrible, Tete. En serio. No sabe a limón. No te preocupes, socio. Mira lo que tengo. ¿Saborizante artificial? Ahora sí tendrá un gran sabor a limón. Tete, eso es hacer trampa. No es una trampa. Es truco comercial. Así como le pones más sal a la comida para que la gente tenga sed y compre más limonada. Tete, no. Pero, Kiko, ¿no quieres ser millonario? No, así. Sí, discúlpame, Tete, pero voy a dejar el negocio. Te queremos mucho. Tranquila, Mí. Estamos aquí para lo que necesites. Vamos, sonríe. No te quedes con esa cara triste toda la vida. Anda. Miriam, ¿qué pasa, hija mía? Viniste aquí solo para obligarme a dejar el zoológico e ir contigo a atender el banco, ¿verdad? ¿Qué? No, no es verdad. Todo eso de que me extrañabas y que querías conocerme más era una mentira. Me engañaste. Está bien, te confieso que mi primera intención era otra, pero cambié de parecer y después de pasar tiempo contigo aquí, cambié de forma de pensar y decidí no continuar con el plan. Ahora, lo único que quiero es quedarme aquí contigo tal y como eres. Ya no creo nada de lo que me dices. Por favor, vete. Por favor, hija. Por favor, mamá. Mira. ¿Quieres escucharla? ¿Estás segura? Ya se está yendo. ¿Vas a ver? No, Mimi. Vengan a comida y limonada, Tete. Riquísimos almuerzos y limonada fresca. Comida y limonada de Tete. Hola, señora. ¿Una limonada gourmet para alegrar su paladar? Es una delicia. A mí me encanta. No, gracias. Usted es la mamá de Mimi, ¿verdad? Me encantó la historia del banco que oímos. Trato de volverme millonaria como usted. ¿Algún consejo que me dé? Nunca dejes que los negocios pesen más que el amor por tu familia y por tus amigos. Kiko, debo hablar contigo. Factura del agua, factura del agua, factura del agua, factura del agua. Carta de la luz, folleto de pizza. Lo siento, Mimi. No llegó ninguna carta del banco al Buquerque. Está bien. Creo que mi mamá ya nunca volverá a hablar conmigo. Solo el tiempo lo dirá. Oigan, vean esto. ¿Qué pasa? Es un reportaje de las noticias de ayer. Es sobre tu mamá, Mimi. Y en un giro inesperado en el mundo de los negocios, la multimillonaria Valentina Albuquerque anunció que venderá el banco al Buquerque. Valentina dejó su mansión en Suiza para irse a vivir a un pequeño pueblo de Brasil. Y todo el dinero de la venta de su banco estará destinado a la protección de animales en peligro de extinción. Ningún dinero puede comprar lo más valioso del mundo. Estás rodeado de quienes amamos. Miriam, hija mía, quiero apoyarte en todas tus decisiones. Y a partir de ahora, estaré viviendo ahí cerca de ti. Oigan, vengan a ver quién llegó. ¡Ay, hija! Te quiero, mamá. ¿Qué, Mimi, en París? No, no, no. Ella pertenece aquí. Mi nombre es Mimi. Y les vengo a contar que el dinero no es lo único que da felicidad. Porque mi alegría nadie la puede comprar como el gruñido de un tapir y el florecer de una flor. Porque mi alegría nadie la puede comprar como el gruñido de un tapir y el florecer de una flor. Ella es la tía Mimi y pertenece aquí. Junto a los animales el sol va a sonreír. Ella es la tía Mimi, ama a los animales. Y las cabritas gritan ¡no se la lleven de aquí! Ella es la tía Mimi y pertenece aquí. Junto a los animales el sol va a sonreír. Ella es la tía Mimi, ama a los animales. Y las cabritas gritan, ¡no se la lleven de aquí! Mi, 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 ella es la tía Mimi Mi, 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 no se la lleven de aquí Ella es la tía Mimi, ama a los animales Y las cabritas gritan, ¡no se la lleven de aquí! Mi, 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 ella es la tía Mimi Mi, 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 no se la lleven de aquí me lleven de aquí. Mi, 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 mi. Ella es la tía Mimí. Solo soy Mimí.